El número al que estamos a punto de llamar es sin duda uno de los números más extraños del top que hizo Dross hace ya casi una semana. Supuestamente este número pertenece a una secta satánica. Lo que parecía imposible en el número del 666 al que marqué ayer, cedió, respondió. Si no lo has visto te invito a verlo. Ahora llamemos al número de la secta satánica. ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yudis Ruiz de Proyecto Paranormal. Espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. ¿Ya vieron la intro? Sigo muy sacado de onda por el 666 que respondió. Repito, si no has visto el video, por ahí en mi canal debe aparecer ese el anterior a este. Seguramente va a salir después de que veas este. Y bueno amigos, ¿qué les digo? Vamos a llamar a este número extraño que se supone que es de una secta satánica y es el número 2 del top que hizo Dross. Y mañana sale el último y ya después les voy a decir los mensajes de texto que me han estado llegando a este celular son muy muy extraños. Como pueden ver aquí en mi último historial, pues es que básicamente llamé a números malditos en mi transmisión de YouNow de anoche. Bueno, rápidamente antes de seguir, ya también yo creo que el lunes voy a rifar el super paquete PPM que consiste en una playera de estas. En estas tres huijas muy bonitas y tres huijitas de estas también pero pequeñas. Entonces, para que participes, si aún no lo has hecho, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción o el primer comentario. Ahí va a haber un enlace a Twitter. Tú tienes que ir y seguir las indicaciones para participar. ¿Vale? Estoy bastante entre emocionado y no sé, no sé cómo decir esto. Porque digo, yo comencé muy escéptico pensando que no pasaría nada pero me han contestado. Vamos a poner la tablita de quienes nos han respondido. Sin dudas el más extraño ha sido el del 666. Así que vamos a darle, tenemos que poner el más uno. Significa que es un número estadounidense. 3-0-3-3-0-9-0-0-0-4. Déjenlo enfoco. Perfectamente enfocado. Ya vemos. De colorado, es de colorado. Lo asesivo. La persona que quieres localizar por el momento se encuentra ocupada. Por favor, inténtalo más tarde. Ok. Primer intento nos dice que el número está ocupado. No nos dice que es falso. O sea, definitivamente este número es real y simplemente está ocupado. Vamos a llamar la segunda vez. Lo asesivo. La persona que quieres localizar por el momento se encuentra ocupada. Por favor, inténtalo más tarde. Ok. Sabemos que es de Estados Unidos. Sabemos que es específicamente de Colorado. Me llama mucho la atención que el número del 666 dice contacto desconocido, lo que nos indicaría que es un número falso. La operadora nos dice que es falso, pero después de muchos intentos sí contestan. Vamos a ver si leo una tercera. Tres veces. Dos más. La última. Y si no, ya saben que en la noche lo voy a hacer por YouNow. Seguramente está muy concurrido este número en este momento. Lo que podemos ver es que es real. Voy a marcar en la noche en YouNow a ver si responde. Link de mi YouNow en la descripción y en el primer comentario. Y si no, voy a llamar en la madrugada en Instagram y lo voy a subir ahí también. El link de mi Instagram está en la descripción para que vayan y me sigan y sepan qué onda, muchachos. Bueno, este estuvo tranquilo. El video de ayer sí me sacó mucho de onda. Sigo bastante sacado de onda por lo que sucedió con el video de ayer, pero ya. Ya. Vamos a ver. Rápidamente les comento. Tengo un canal de fútbol nuevo. Donde voy a subir ahí todos los videos que ya había subido de este bonito deporte. Entonces, si les gusta el fútbol, los animo a que vayan y se suscriban. El primer comentario, el comentario fijado va a ser de ese canal. Ya estoy subiendo o resubiendo los videos y luego ya van a venir videos nuevos del tema. ¿Vale? Si este video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Aquí están mis redes sociales. Activa la campana. Voy a descansar el día lunes, pero del martes al domingo voy a estar subiendo igual videos diarios aquí en formato mini documental. Y unos temas muy interesantes que también he preparado. ¿Vale? Por mi parte eso sería todo. Yo soy I Go You Destroyed. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un poco.